El espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Una de las tareas o uno de los dones que hace la persona divina del Espíritu Santo en nuestra alma es guiarnos. El espíritu de la verdad os guiará. Porque efectivamente, cuando tú tienes que hacer un camino, o bien llevas un plano, antiguamente, ¿os acordáis cuando íbamos en los coches? Teníamos los planos, pues no sé, de la guía Michelin o la guía Repsol. O tienes una ruta trazada en la mente, sabes que tienes que desviarte. Cuando vas por un camino por el monte y de repente el camino se bifurca y aparece un camino de un lado, otro al otro, necesitas un plano, necesitas un guía, una hoja de ruta que te conduzca hacia tu meta. Y en ese sentido el Espíritu Santo es aquel que nos guía. Qué tranquilidad, ¿verdad? Cuando uno va por un sendero desconocido y llevas delante un guía que te dice, mira, tranquilo, es por aquí. Por ahí hay un peligro, por ahí te puedes caer, o hay unos bandidos, hay unas fieras, hay unas trampas. No, si vienes por aquí. Claro, cuando en el Antiguo Testamento ya rezábamos, el Señor es mi pastor, nada me falta, Él me guía por el sendero justo, Él me protege. En definitiva, el Espíritu Santo es ese pastoreo de Dios, esa expresión del amor de Dios que quiere recorrer conmigo el camino de mi vida y que no me pierda. Sabéis que la palabra pecador en hebreo significa extraviado. Un pecador, la raíz de la palabra es el que se ha perdido en el camino y no sabe volver. Y por tanto, claro, nosotros necesitamos guías, un guía que ha recorrido ya ese camino, un guía experimentado, un guía que tenga la fuerza, el valor, la inteligencia, el cariño, la paciencia, la ternura, todo lo que tiene Dios con nosotros. Y por tanto, nosotros también le invocamos al Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo, dame acierto, para que no me equivoque en mis decisiones, para que gobierne bien mi familia, en mi caso, para que gobierne bien mi parroquia. Espíritu Santo, dame un acierto para predicar y que diga las cosas que la gente está necesitando oír, no lo que le gusta oír, sino lo que necesito oír para ser santo. Es decir, todos necesitamos un guía. Y el que se crea que no, no, yo soy autodidacta. Y dice, pues mira, en la vida espiritual no hay autodidactos. Nadie es autodidacta, todos tenemos que aprender. Todos tenemos que tener esa docilidad para dejarnos conducir. Y si no, pues es que tienes un ataque de soberbia tan grandísimo que te crees que ante Dios tú no necesitas nada. Él los guiará. Y por eso dice el Espíritu, el Cristo, a sus discípulos, fiaros mucho del Espíritu Santo. Fiaros mucho de la gracia bautismal. Fiaros mucho del sacramento de la Eucaristía, del sacramento de la penitencia. Todas aquellas circunstancias en las que estáis recibiendo el Espíritu Santo son ocasiones que Él os va a conducir, que Él os va a guiar, os va a abrir caminos a vuestra conciencia para que toméis decisiones acertadas. En la vida todos intentamos no fracasar. En la vida todos intentamos acertar y no equivocarnos de camino, no extraviarnos. El Espíritu Santo, el Espíritu enviado por Cristo, Él nos va a guiar hasta la verdad plena que es el cielo y que es el amor de Dios. El Espíritu Santo